pero en la etapa intermedia, así que bueno, como les comentamos Whatsapp en cabina es el 5537662059 a mi me encuentran en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes mi número de celular para cualquier cita, aclaración, lo que ustedes necesiten es el 551402906, licenciado Sí, muy buenas tardes, pues antes que nada, pues muchas gracias por la cordial invitación de Nueva Cuenta pues como ustedes saben hemos estado en otros programas y gracias a todos los radioescuchas que nos ven como lo informó la licenciada en todos los números telefónicos antes de iniciar lo que vamos a hacer, lo del derecho quiero mandar un saludo, bueno unos saludos y unas cordiales invitaciones por toda la gente, todos los clientes que tenemos, verdad mucha, toda la gente de Santiago los señores que nos acompañan, nos ven, nos escuchan yo les doy un cordial saludo a todos en general, a los clientes que tenemos, verdad y este, al señor Gil, a la señora Auralia, a los gemelos, al señor Marcos yo les doy un cordial saludo a todos mis clientes, a todos que nos escuchan, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos les doy un cordial saludo y la verdad, pues es un placer estar con ustedes en radioescuchas hoy vamos a tratar, lo estábamos tratando anteriormente lo que es el juicio oral en materia penal y este juicio oral se divide en tres etapas y posiblemente anteriormente habíamos hablado de una la etapa inicial pero que te parece si vamos a un corte musical aquí vía web y nosotros seguimos por Facebook ingeniero, ahora sí hoy le vamos a hacer tema bueno, honor al tema que es presunto culpable es un rap yo no escucho mucho este tipo de música pero bueno, pues vamos a mandar esta cancioncita ahora sí, bueno para los que están aquí para mi tía María Eugenia Cono que me está bueno, nos estás viendo desde Chicago, si no mal recuerdo pues muchísimas gracias ¿qué te parece que si empezamos a tratar un poquito la introducción? ok sí, de hecho pues este hace creo 20, 15, 20, 25 días estábamos hablando de lo que era la etapa intermedia la etapa, perdón inicial que fue tema de aquella ocasión y una breve introducción de lo mismo, ¿verdad? para efecto de que este tenga la semblanza de lo que vamos tratando en el juicio oral exactamente bueno, pues hablábamos muchas gracias un saludo a Enrique Solís aquellos que nos estás viendo aquellos que se vayan conectando pues pongan ahí quienes son para estarlos saludando bueno la vez pasada comentábamos que era el juicio oral en lo que es el nuevo sistema penal acusatorio y comentábamos que bueno, este nuevo sistema penal trata de que sea más rápido y con más eficacia en algunos aspectos poder valorar cuál es la situación jurídica de los presuntos o de los probables responsables o de los imputados así es entonces bueno como comentábamos también para que se pueda llevar a cabo el juicio oral primero debe de pues haber una acción que conlleve a un a un probable delito o a una acción que dañe a un tercero sí, precisamente podríamos hacer una denuncia precisamente lo comentábamos anteriormente con una denuncia de algún delito que se imponga ante el Ministerio Público que es la ahora sí que es la autoridad competente para poder ejercer acción penal en contra de algún inculpado o de un denunciante precisamente hablábamos precisamente de lo que era la etapa inicial cuando se comete un delito cuando te agarran de la manera instantánea en el momento de hacer de cometer el delito que le llamamos la fragancia posiblemente podamos ver la cuasifragancia o la fragancia como tal eso ya lo habíamos hablado pero es una introducción de lo mismo ¿verdad? y de ahí partimos de lo que el Ministerio Público y una vez que sea consignada que sea judicializada la carpeta de investigación ante el juez de control y de ahí vamos a partir que desde ese momento el imputado puede declarar o no si así lo decide si el delito no es muy grave comúnmente pues hablábamos nosotros en la anterior audiencia radioescuchas que efectivamente pudiéramos este nosotros tenemos muchos privilegios de poder sacar a la persona ¿verdad? Sí bajo los lineamientos de ley como son las medidas cautelares y tienen todos esos el privilegio una descontenta yo les había comentado anteriormente que a mí sí pues en lo particular como abogado pues sí me gusta llevarme a toda la gente ¿no? sacarla de la cárcel y poder tener esos privilegios pero la verdad sí hablábamos que hay gente que pues ya están cursando por un delito y lo agarran por otro por otro y por otro y entonces va teniendo sale de la cárcel y la vuelven a meter vuelve a salir la vuelven a meter y entonces es un juego ¿no? Sí y yo realmente pues yo sí estoy en contra de este juicio oral que desafortunadamente pues ya está ¿no? pero pues yo no soy una persona para decir que estoy en contra del juicio penal si es muy rápido sí sí porque efectivamente antes en los juicios en la averiguación previa te tardabas dos, tres, cuatro años para que consignaran hasta cinco años para una sentencia para una sentencia y aquí pues vemos que el juez de control ya tiene que tener esa sentencia de manera instantánea que hablamos de siete a ocho meses de en la cual él ya imponga ya la sentencia entonces este y nosotros en ese sentido pues sí lo vemos muy rápido el procedimiento y es rápido porque ahí puedes alegar en la etapa de juicio oral puedes alegar precisamente lo que estás conforme lo que te cuestiones bueno pues ahora sí ya regresamos vía web y como comentaba el licenciado ¿no? tú igual no ves muy factible esto del nuevo sistema penal acusatorio en cuanto a los juicios orales ¿no? no, no la verdad no estoy no estoy a favor porque desafortunadamente trabajas rápido no es por el trabajo sino no aportas todos tus elementos de prueba así como vamos a hablar en un momento más de la traducción de lo que es la etapa intermedia entonces tienes un poco tiempo insuficiente para poder ofrecer tus pruebas y si las ofreces como tal pero se van a ir desahogando en una etapa rápida en una etapa de una audiencia de dos audiencias y ya se acabaron se acaban todas las pruebas y a veces si no asiste una persona no se puede interrumpir esta etapa entonces precisamente con la etapa inicial que estábamos hablando posteriormente esta etapa precisamente pues para mí no no lo ve muy eficaz el juicio oral pero bueno desafortunadamente o afortunadamente tenemos que hablar de lo que es el juicio oral que es lo que estamos en esta audiencia si porque bueno pues muchas personas realmente me han preguntado que que beneficios hay con el nuevo sistema penal acusatorio y con el sistema tradicional obviamente ya no podemos ahorita llevar a cabo los lineamientos del sistema penal anterior que era el tradicional ahora ya todos se llevan con el nuevo sistema penal que es en materia de oralidad que bueno que bueno perdón la interrupción que bueno que topamos el tema oígate que bueno a mi día este celular me marcaron unas personas anteriormente después de tenerla como la aquí la audiencia y fíjate que me hicieron preguntas en el sistema y bueno que bueno que nos están viendo me imagino y ahorita les voy a dar la contestación me preguntaban que ellos tienen unas personas detenidas en el reclusorio oriente y otra otra persona otro cliente bueno otra persona que me hizo comentarios vía telefónica que tiene uno en el reclusorio este sur a mi me me comentan que si se pudiera utilizar ese tipo de procedimiento actual el juicio oral en sus procedimientos de ellos porque ellos ya fueron sentenciados con el anterior juicio yo les comentaba que no que esa cuestión por que salgan de su duda ahora ya no porque ya fueron sentenciados con el anterior juicio ya fueron juzgados de hecho hay jurisprudencia y hasta la misma ley en algunos artículos cuando hay esta reforma dice que no se les podrá aplicar ley en efecto retroactivo estamos de acuerdo ni en perjuicio ni en beneficio de acuerdo eso nos habla el artículo 14 constitucional de nuestra carta magna entonces finalmente pues no se puede retroceder precisamente como lo comentas y pues tendríamos que ser juzgados en el tiempo que estamos y ahorita si hay un procedimiento nuevo estamos con el procedimiento nuevo el juicio oral y en ese nos vamos a invocar todavía aquellos imputados aquellos probables responsables que todavía se está llevando con el sistema tradicional pues obviamente tampoco ya se les puede aplicar el sistema de la oralidad porque bueno pues ellos no sé qué le pasa al equipo y salen anuncios extraños entonces bueno ahora lo que comentábamos que a partir de que viene este nuevo sistema penal acusatorio que es desde el 18 de junio del 2008 y que fue publicado tanto en el diario oficial como en la gaceta desde ese momento para todos aquellos que fueron imputados como tal o es decir que ya se empieza a aplicar este nuevo sistema penal acusatorio si bueno según los datos que aquí tengo entonces ya van a ser procesados con el nuevo sistema que es el sistema de oralidad así es estamos de acuerdo así es si precisamente hablábamos me estaban haciendo y respondiendo a las preguntas que me habían comentado muchas personas me preguntaban que cuáles son los beneficios en el sistema actual penal pues uno de los beneficios se los habíamos comentado anteriormente pero igual se los comentamos ahorita verdad primero tenemos que una persona cuando sea detenida si tiene que se le tiene que leer sus derechos eso le habíamos comentado pero igual le hacemos una introducción de lo mismo que efectivamente tienen que tener derecho a una buena defensa contar con todos los elementos de prueba y que tengan una defensa adecuada para que para precisamente ofrecer todos los medios de prueba que sean pertinentes para la defensa y que la persona que nos está denunciando acredite lo que efectivamente denuncia entonces son una serie de pasos que el ministerio público no tiene que dejar desapercibido realmente tiene que enfocarse a hacer en los lineamientos de ley y precisamente para hacer una buena imputación y tener nosotros una buena defensa para poder solucionar cualquier tipo de conflictos en materia penal entonces hay muchos beneficios para el inculpado y también para el denunciante porque también protegen la integridad la seguridad protegen incluso hasta sus nombres y sus datos personalmente que salvaguarda la misma procuraduría porque para el medio para efectos de que no conozcan su identidad anteriormente en el sistema penal tradicional si se tenían que ventilar todos los datos tú no podías protegerlos como tal es decir que ya no podías reservarte a esa privacidad en cuanto a tus datos es decir que la familia del imputado del probable responsable en su momento del sentenciado sabían en donde vivías este pues quienes eran bueno algunos datos tuyos todos los datos personales este y pues generalmente como lo comentabas pues en uno de ellos precisamente era serían tus domicilios tus ubicaciones donde te encuentras para no sustraerte de la acción de la justicia en el caso de los inculpados y en el caso del denunciante proteger su integridad física para efecto de que pues a lo mejor el culpado no mandara a la familia a golpearlo o a los parientes porque muchas veces agarramos este sentido como como en un enojo como que pues o sea ahorita me la vas a ahorita yo te la pago pero al rato me la pagas tú entonces había esas cuestiones que no había protegidas y muchas veces habría que poner restricciones en cuanto a ese sentido pero es de observancia porque muchos abogados no lo hacen y pues yo tratamos de cuidar precisamente esa seguridad esa eficacia con el nuevo sistema para la gente pues ya puedes reservarte tú el derecho a que tus datos personales sean ventilados o no si ya tienes esa garantía tanto del imputado como del denunciante o de la víctima del ofendido del ofendido exactamente si si o sea hay muchos privilegios realmente este sistema pues tiene sus beneficios ¿no? y también sus perjuicios ¿verdad? pero generalmente si como están los este me preguntaba otro cliente también a su respuesta contestando ya su respuesta así que bueno ¿no? que estoy viendo que mandan muchos mensajes yo quiero saludar a todos ¿verdad? a todas las radioescuchas que nos están viendo ¿verdad? y porque me estoy dando cuenta aquí en el celular de la compañera licenciada aquí admisal dice que anda ocupado pero bueno que va a poner atención y que lo va a escuchar ¿no? una de mis tías Ophelia Cono manda un saludo alguna otra de mis tías está desde Chicago viéndonos muchísimas gracias entonces bueno pues como comentabas ¿no? sí precisamente bueno así estoy viendo la familia González Vázquez Sergio González que nos está escuchando un saludo igual a este quiero hacerle la anotación que efectivamente todo lo me hacían comentario que cómo es son que si tenemos unas garantías nuestras garantías son ahorita ya las medidas cautelares ¿verdad? que vamos a vamos a ir cuidando precisamente la integridad física de uno porque puede ser de manera periódica o incluso puede ser por medio de la retención que quedes prisión preventiva pero nosotros como abogados particulares ¿verdad? porque ahora ya hay que diferenciar a los defensores públicos con los particulares y eso es muy cierto ¿no? porque con la carga de trabajo todo y es la respuesta de los clientes que me habían comentado bueno aquí está la respuesta si hay mucha diferencia porque es muy cierto que el defensor público no te va a cobrar nada a lo mejor eso presumidamente no te cobra nada pero la verdad es que si salen gastando o sea se los digo por experiencia por mucha gente que ya me ha platicado ese tipo de si no le echas ganas a tu asunto si no lo ves adecuadamente y estás tras el abogado y le ofreces una gratificación de verdad que no te va a ayudar no y aparte no es tan cuando se le hace su declaración o su entrevista inicial ante el ministerio público al imputado no está pendiente de que si se les leen los derechos o no cuando llegan a ser remitidos al juez de control pues el defensor de oficio ni siquiera sabe cuál es la carpeta de investigación y en qué consiste en ese momento se está entre comillas actualizando todo de hecho cuando llega ya va a ser el juez de control ya va a ser la formulación de imputación que va a verificar que efectivamente cuente con la carpeta de inicio ya cuente con todos los elementos para poder hacer la formulación de imputación se va a dar cuenta de muchos lineamientos y obviamente va a ser formulación de imputación porque ve que ya está todo integrado en la carpeta pero no obstante se va a empezar a leer el fiscal va a empezar a leer la denuncia de la víctima para ver en qué se focó la imputación pero se empieza a formular precisamente la denuncia y a leerla para que el juez de control sepa de qué se trata porque no sabe y como decíamos el debesador público nunca va a orientar a darle la asesoría directamente dentro del penal cuando está dentro del penal la víctima perdón el inculpado no va a darle la asesoría no va a orientarlo a preguntarle qué pasó qué no pasó dime qué el tiempo el modo y el lugar exactamente y es lo que nosotros como abogados particulares tenemos que ver la eficacia de ayudarle al inculpado sus derechos ver que todo esté acorde ver si hay una fórmula un obstáculo que nos pueda ayudar precisamente como defensores particulares a qué ayudarle en su defensa porque en el momento también muchas veces si no llevamos la defensa desde el ministerio público con esa persona con el inculpado muchas veces ya en el juez de control ya cambian las modalidades porque no sabemos de qué manera puedan ellos mover los documentos las entrevistas o en su momento si el imputado declaró o no si es fáctico que declare o no ahora precisamente en el juez de control ya va a tener el derecho de declarar o sí o no pero ese ya bajo los reservas de nosotros que se reserva el derecho de que declare o no eso ya sería materia de nosotros como abogados particulares sí porque bueno una vez que ya el probable responsable o el imputado es remitido ya a un juez de control para que él determine cuál va a ser su situación jurídica si es que se le van a imputar alguno varios delitos y realmente este se reúnen los requisitos de modo tiempo lugar de flagrancia no flagrancia de que si se constituya como tal el delito al que se le quiere imputar o no se le quiere imputar va a determinar de esa primera audiencia que es la etapa inicial si va a venir una etapa intermedia o no va a venir una etapa intermedia también depende de cómo se llevó a cabo el arresto por parte de los policías es decir más bien la detención por parte de los policías cuánto tiempo es el que tardaron en presentarlo o remitirlo ante el EVP entonces dependiendo de todo eso si el abogado particular desde un inicio se da cuenta de esos errores puede salir en libertad sin que se le estamos de acuerdo precisamente si el juez de control llegara a determinar llegar a ver alguna cuestión de que la carpeta de investigación no está integrada por alguno de los elementos de prueba porque a lo mejor no pasó con el médico de ejista porque tiene que pasar de entrada y de salida porque a lo mejor el delito no va ajustado conforme a derecho o a lo mejor no era no era materia de juez de control sino materia de hablábamos también de los medios alternos en los cuales se pueden solucionar tipos de problemas leves o a veces lesiones delitos comunes pero también los medios alternos se dedican precisamente a ver ese tipo de circunstancias para no darle tanta carga al juez de control sin embargo muchas materias muchas de las materias lo hemos visto en la litigación que llega a materias que no es materia de juez de control y todo va al juez de control y nosotros como abogados solicitamos los medios alternos para no no abocarnos precisamente en este tipo de circunstancias sí porque entre los medios alternos es la reparación del daño cuando no es una denuncia sino es una querella es decir que es entre particulares estamos de acuerdo sí se puede solucionar se puede arreglar ya cuando es un probable delito de oficio que es como robo fraude uso indebido de documentos falsos entre otros delitos ya viene una representación por parte del fiscal que representa la sociedad los intereses los intereses de la sociedad así es entonces ahí bueno pues no hay una reparación del daño como tal para pedir un medio de una reparación sino entonces ahí sí ya se tendría que este remitir a un juez de control quien va a determinar cuál es cuál sería su situación jurídica y qué tipo de medidas cautelares se le podría determinar a favor del imputado hay una quiero saludar y concluir lo de la esta etapa inicial antes de concluirla también quiero hacerle la manifestación a unos clientes que tengo de Chalco que hicieron una manifestación en precisamente eso y sacándolos de duda precisamente ahorita me comentaban que yo les decía que están los principios el principio de igualdad que nos habla de principios de igualdad precisamente en el procedimiento atendiendo a los de Chalco mis clientes los principios de a la familia Rómulo que también están saludando ¿verdad? están los principios de igualdad precisamente la igualdad entre las personas que se van a llevar el procedimiento que va a ser la víctima y el imputado también van a tener derecho a los mismos a los mismos derechos ¿verdad? los mismos por eso nos habla del principio de igualdad el de seguridad de que no se vienen las garantías individuales el derecho que nos marca la ley ¿verdad? las garantías es que son los principios de igualdad de seguridad de propiedad y uno de los más importantes de inmediatez y uno de los más importantes es el de salvaguardar nuestros intereses y la seguridad la seguridad integral de nosotros precisamente también tenemos la presunción de inocencia porque ahí la presunción de inocencia se va a determinar todo en la etapa inicial si no está de acorde la carpeta de investigación se va a hacer una solicitar que se precise precisamente la carpeta de investigación que nos aclare que se precise en que consiste realmente la carpeta de investigación porque eso si nos corresponde a nosotros como defensores particulares porque yo he entrado a otras audiencias que me han invitado de juicio real en la etapa inicial y de verdad que hay veces que digo cada abogado trabajamos diferente pero tratamos de bueno en lo especial en lo particular yo si trato como abogado particular trato de ver que medios de que manera voy a defender a la inculpada al probable porque porque en ese sentido me están vendiendo una confianza a la familia los clientes y en ese sentido si tendremos que estar al pendiente precisamente de que nada se nos vaya en el procedimiento y hacerle ver al juez de control de que efectivamente hay una irregularidad o una omisión porque omisiones hay muchas en la ley si exactamente hay muchas lagunas muchas lagunas pero también en el procedimiento en la carpeta de investigación y cabe la redundancia que si no está acorde podemos este nos lo pueden ahora si que nos puede dar inmediatamente la libertad ¿por qué? porque no está bien integrada la carpeta sin ningún tipo de garantía tipos de medidas cautelares sin ninguna garantía ahora recordemos que bueno hay dos tipos de jueces el que es el juez de control en la etapa inicial y ya el juez que viene en la etapa intermedia y el juez en el juicio oral así es que no que no es el mismo no entonces bueno el primero de ellos únicamente va a determinar si se le puede imputar o no algún delito si es imputable de algún delito el probable responsable con qué medida cautelar pudiera este salir o si ya fuera un delito muy grave entonces ya determinaría si tendría que llevar su proceso dentro del reclusorio o no precisamente ahí como nosotros como abogados particulares y todos los radioescuchas que nos están oyendo escuchando y viendo la verdad yo soy de las personas que ahorita con los nuevos procedimientos orales penales lo que solicito en una de las medidas cautelares es la que es periódica porque uno el fiscal siempre va a pedir la prevención preventiva pero yo trato de pelear siempre la periódica con los elementos de prueba con todo lo que se aporte para efectos de que una de que pueda ir firmando de manera periódica semanal quincenal mensualmente de acuerdo a su relación laboral y más si es una persona que tiene un puesto de un trabajo fijo que no se va a sustraer de la acción de la justicia y que al final de cuenta puede uno puede atacar ese tipo de circunstancias porque el fiscal siempre te solicita una prisión preventiva y toda la fuerza de la ley pero si también es importante que nosotros como particulares tratemos de defender esas circunstancias exactamente mira aquí me hace una observación el señor Azmisael dice que se ve pésimo que ambos estén bebiendo señor Azmisael déjeme decirle que estamos bebiendo jugo del valle es decir jugo de arándano con ay no sé dice de manzana con extracto de arándano así que señor no me ande quemando en el programa que yo no estamos bebiendo hace mucho calor así que que no es eso entonces como comentábamos las medidas cautelares son importantes entre ellas de acuerdo al artículo 155 como era lo que tú comentabas y que es de acuerdo al código nacional de procedimientos penales tú siempre solicitas la presentación periódica es decir que tu representado o nuestros representados vayan y firmen cada cierto tiempo ante una autoridad así es también hay otra que normalmente las que solicita la fiscalía como tal que se le se le impongan al imputado es el embargo de bienes que son de las más por si rigorosas es embargo de bienes inmovilización de cuentas y de valores prohibición de salir del país sometimiento al cuidado y vigilancia en una institución pues la prohibición de que vaya a ciertas reuniones o que se acerque a ciertos metros de la restricción también la separación inmediata del domicilio es decir que muchas veces solicitan el arraigo o en este caso la prisión preventiva o también la colocación de localizadores electrónicos sí que hablábamos anteriormente en lo que era localización pero es ya cuando vienen de personas que pues por hartos riesgos de delitos ¿verdad? pero pero finalmente este nosotros como bueno yo en lo particular trato de ver la presentación periódica que fuera que es lo que nos garantizaría una libertad y que fuera de manera continua la firma pero ante la autoridad que fuera pero pero que fuera de manera periódica ahora ¿qué pasa cuando el probable responsable puede salir ajá llevar su proceso fuera del centro de readaptación social y se le determina una de estas medidas cautelares para que se lleve a cabo la etapa intermedia siempre el fiscal solicita un periodo para que pues haya más elementos probatorios que en su momento se puedan contemplar en la siguiente etapa y que él pretende ya ahora sí que se le juzgue por un delito como tal ¿cuál es el tiempo el menor tiempo y el máximo periodo más bien que se debe de dictar para el periodo de pruebas o de investigación precisamente ya hablando de la etapa intermedia ahí el juez va a señalar dentro de los primeros tres días audiencia para efecto de citar a las partes si estuviera este ¿cómo se llama? si hubiera el inculpado fuera o dentro del sistema de internado de readaptación social y dentro de los tres primeros tres días va a llamar a citar a las partes al fiscal y a los abogados particulares o a todas para efecto de que para dar fecha para poder integrar todos los medios de prueba y después de los siete días posteriores brindará otra citará otra audiencia para efectos de que de integrar todos los medios de prueba la carpeta todos los medios de prueba y ya una vez integrado todos los medios de prueba en esa misma audiencia va a designar va a poder decidir qué pruebas fueron admitidas y qué pruebas no van a ser admitidas o desechadas así es en esa misma audiencia de los siete días posteriores va a empezar él a desahogar las pruebas una tras otra y en esa misma audiencia van a ser citadas todos los medios de prueba pero si de esos fueron desechados tenemos una prueba especial que muchas veces no entiendo por qué cuando oigo las audiencias o cuando entran audiencias por qué los abogados cuando ya están desahogando sus audiencias y están desahogando las pruebas ya en audiencia por qué tienen prueba superveniente y no la desechan no la desahogan no las sacan y yo bueno yo siempre trato de ver qué otros medios de prueba salen externos para efecto de verla como una medida como última prueba que el juez la puede valorar porque dice el código que será valorada siempre y cuando sea y tenga litis o procedimiento dentro de la carpeta litis quiere decir que tenga que ver con todos los hechos relacionados o que sí se tenga que contemplar como tal en el juicio así es la litis para personas para todas las personas que no que desconozcan algunos términos jurídicos van a decir bueno y qué es eso la litis bueno sí habla uno así de manera pero sí sí es importante es muy 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 importante tener en cuenta ese tipo de antecedentes continuando con la etapa intermedia precisamente ahí una vez que se haga que empiecen si ya estamos en la etapa intermedia el fiscal va a ser una síntesis precisamente de la declaración de la de la de la víctima y es donde va a formar imputación verdad donde ya les formaron imputación y donde va a rebustecer todos los hechos que sucedieron y en donde van a admitir las pruebas me decían qué tipo de pruebas dicen qué tipos de pruebas son las que se van a ofrecer aquí los tipos de pruebas son todas las entrevistas de los policías remitentes la entrevista del inculpado si quisiera o no declarar porque como vamos a ir viendo la secuencia de la etapa intermedia y se va a ir dando los pasos por pasos una vez que si quiere o no declarar viene la entrevista precisamente de los testigos de testigos de cargo y de descargo viene la entrevista del si es solicitada por uno de un defensor particular o de aunque fuera público si lo solicita en su momento de peritos peritos si pudiera ser por alguna firma peritos en materia de caligrafía grafoscopía grafometría este pues en médicos legales por una lesión o sea todo ese tipo de porque me decían preguntas y yo ahorita aprovecho para contestárselas ese tipo todo ese ofrecimiento de pruebas sin importar lo podemos ofrecer así sean 50 pruebas se van a ofertar se van a ofrecer entonces pero el periodo para ofrecerlas es de 30 días normalmente a partir de que se lleva a cabo la audiencia inicial ya después de que te fueron admitidas por por el juez de control ya empezamos a ofrecer nuestras pruebas que ya él te va a decir cuántos días vas a desahogarlas ya una por una pero casi en una sola audiencia procura el juez desahogarla todas por eso les digo que en este tipo de todas las pruebas que se van a ofertar y los testimonios y faltan las las repreguntas porque también uno tiene que repreguntar contra contrapreguntar si hay testigos obviamente pues la la parte ya sea el fiscal o en su caso este si lleva también abogado particular la víctima ellos harán preguntas ¿no? que son las preguntas las preguntas de sus testigos ¿no? así es y el defensor del probable responsable del imputado tendrá que hacer repreguntas si así es vas a vas a a formular uno de sus preguntas para ver que caiga en contradicción los testigos exactamente incluso la misma víctima cuando él se pone a declarar él empieza uno a cuestionar tienes que ver los datos los medios de prueba que te sirvan para uno este hacer la contrapregunta para efecto de que de que caiga en una contradicción y que te sirva o que el perito caiga en una contradicción o que el perito se nos que nos diga una pregunta que digamos usted nos puede decir cómo es que sabe que esa un arma de fuego tiene tanto tiempo o que disparó en tanto tiempo o sea y cuánto tiempo tiene son preguntas muy muy importantes precisamente en estos procedimientos porque en una de ellas te puede ayudar en el en el juicio porque si sabe que hay contradicción va para atrás el procedimiento entonces es muy importante todo ese tipo de y más en la etapa intermedia ¿no? porque esta se compone de dos pues sí la etapa intermedia tiene dos fases es la escrita y la oral sí como nos dices en la escrita precisamente pues vamos a fundar todo lo que son los medios de prueba para que vayan por escrito y no se nos vaya ninguno como lo que yo les explicaba ahorita los peritajes las entrevistas de testigos de policías de todas las personas que fueron ofertadas y eso es en cuanto a la escrita y la oral es todo el testimonio que vamos a desahogar de manera oral precisamente en el que vamos a hacer preguntas vamos a por decir el inculpado puede hacer su declaración de esa declaración podemos desvirtuar muchas preguntas si está dispuesto a declarar o no todavía se puede reservar hasta la etapa la última etapa que es la de juicio oral hasta la última etapa él si quisiera declarar hasta esa etapa nadie lo puede obligar a la persona a declarar en esta etapa en la primera en la segunda él va a poderlo hacer en el momento que lo requiera en el momento que él sea indispensable esa es una finalidad que tiene el inculpado sí porque para que se lleve a cabo esta etapa intermedia es muy importante que se lleve conforme al artículo 335 que dice bueno cómo deberá ser el contenido de la acusación que debe de hacer el ministerio público en este caso representado por el fiscal o si ya la víctima o el ofendido lleva este lleva un defensor particular y ya con todos los medios de prueba que estamos ofertando en la etapa intermedia pues ya hay para una vez que se desempiece en el desahogar en la misma etapa todavía el inculpado le pregunta todavía tiene derecho a que si él llegara a declararse culpable de la de la pena del delito que se le va a quitar un cuarto de la pena un cuarto de la pena de lo que le imponga el juez todavía está esa etapa puede él optar por darse la responsabilidad del delito y todavía tiene la garantía de que si él se declara culpable se le quite un cuarto de la pena que le correspondería y es importante muchas de las veces trata uno de llegar hasta la pero en ese tipo de cuestiones son por delitos ya graves por si estamos hablando de un secuestro una violación un robo con violencia o este en varios delitos verdad de robo casa habitación o sea son cuestiones ya de delitos más grandes porque si nos hacen comentarios que 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 fuera este en qué tipo de delitos verdad pero ya los más comunes robo simple lesiones ese tipo de delitos se puede mencionar hasta con los medios alternos pero no llegan hasta la segunda etapa sino en la misma primera etapa puede solucionar su situación jurídica entonces es muy importante llevar la secuencia del juicio oral para que uno conozca de fondo esto porque luego hay abogados que lo digo por una en la perla ciudadesa bueno lo digo porque hay varios compañeros de la zona hicieron esas manifestaciones que los abogados luego pues les dicen otras cosas que no son que no va a salir y que se necesita tanto dinero o sea nosotros como abogados bueno realmente yo trato de de darles la explicación la asesoría jurídica como tal para efecto de que no caigan ese tipo de circunstancias y y no este y no ver otras circunstancias en las cuales ustedes tengan que desembolsar mucho dinero cuando también la persona no va a salir porque la verdad es muy cierto o sea hay veces que se puede y hay veces que no se puede exactamente oye como se llevan las notificaciones para esta etapa intermedia cuál es la manera correcta de hacer una notificación de hecho desde la misma contestando la pregunta de hecho desde la misma audiencia que son citados en la etapa intermedia para oír la audiencia de pruebas y este de la misma audiencia ya se quedan notificadas todas las partes porque regularmente no faltan es muy raro pero vamos a suponer que faltara el denunciante si la víctima si llegara a faltar esa persona el encargado de audiencias hace esa notificación y y y tiene tres días para ir a hacer la notificación de la misma y si fuera por audiencia de manera inmediata por por circunstancias de procedimiento lo hace el mismo día terminando la audiencia tiene que hacer la notificación directamente y tiene que estar sellada del día que le haga la notificación en ese mismo momento se hace la notificación y luego luego van a hacerle la notificación precisamente en los juzgados de control tienen este ya los las personas encargadas que son notificadores para hacer ese tipo de circunstancias y y tiene que notificarle a la a la víctima o o a la persona o a un testigo o a x persona si tiene que ser la notificación si porque bueno de acuerdo a cuando se lleva la audiencia de la etapa inicial se abre un periodo de 30 días para reunir estos elementos de prueba y te hacen una notificación ya no van a tu domicilio o al domicilio señalado ahora ya te mandan la notificación por correo electrónico por correo o por una llamada exactamente porque ya ya ellos lo ven un poquito más más este más rápido pues para que ellos ya sepan de qué se trata y la notificación como ya mencionabas de correo electrónico o vía celular o o ya en el los documentos que le digo los ahora sí que lo que haya dado como para localizarlo en el medio de trabajo celular vamos a ir a un corte musical porque ya es un poquito más de la media vía web y vamos a seguir aquí por mi facebook los vamos a dejar con el siguiente tema que es la de pobre de ti sí verdad de tijuana no sé qué ok a ver sí o sea como comentábamos nosotros aquí en fe ahora basta con que las notificaciones se hagan por correo electrónico ya no es necesario que se constituyan en el domicilio ahora ya incluso la ley nos dice bueno con los medios electrónicos que tú proporciones un número como decías de trabajo un número de celular ya sea de tu defensor particular o del mismo imputado o incluso de la víctima o su defensor o en este caso por medio del fiscal de hecho si llega a haber constitución de que se constituyan a tu domicilio pero muchas veces ya por circunstancias de testimonios de peritajes porque hay veces que cambian de domicilio o muchas veces hay peritos que ya no laboran en la procuraduría pero como si tienen domicilios cuando son contratados de la procuraduría o son peritos de manera particular también tienen que constituirse en su domicilio o la persona para dar ese testimonio porque vamos a suponer que ese testimonio le sirva a la víctima o le sirva al inculpado pues yo realmente yo haría lo imposible por conseguir ese testimonio o no sé porque pudiera ser que me ayuden en la secuencia procesal y ese sí sería muy importante que sí se constituyan al domicilio al lugar de trabajo o porque muchas veces no contestan los teléfonos ya no abren su correo o les roban el teléfono y pues sí pierde uno mucha comunicación por eso es muy muy cierto en los datos de los inculpados en los datos de prueba que cuando que sí que si va a cambiar de domicilio que le notifique que notifique directamente al juzgado el motivo o su por qué se va a hacer cambio de domicilio entonces sí muchas veces llega a suceder esa circunstancia de que alguien se constituya al domicilio o X para hacer esas notificaciones ahora qué pasa ya cuando viene esto de de los medios probatorios si se supone que las partes están obligadas a darse a conocer cuáles son sus pruebas ajá para que se desahoguen qué pasa cuando una de las partes no lo hace no no se conduce con verdad no se conduce con verdad bueno o es decir que oculta ciertas pruebas a su contraparte pues es que aquí cuando no se conduce con verdad fíjate que la ley pues de los de hecho los ponen como en el antiguo proceso anterior que lo ponían ante la bandera y los hacían a que pues sí que curaran verdad que van a protestar que van a decir la verdad y la verdad pero sin embargo ahora ya vienen protestados desde desde que van a desde que el juez les hace la elineamiento de que van a entrar a participar en una audiencia de salud de pruebas y que ahí ya les hace la protesta desde inicio y que si no se conducen con verdad pues este van a ser sancionados verdad de acuerdo a las a las multas que les imponga su señoría sin embargo este aquellas personas que cuando no se conducen con verdad este pues a veces no te sirven los testimonios se desecha no sirve o sea no no tendría que abocarse uno de manera eficaz a que te sirve el testimonio o para que lo citaron que te sirva esa cuestión pero si es importante que se desahogue porque si no pues no va a tener ninguna consecuencia si no te sirve como testimonio ahora que es la coadyuvancia la coadyuvancia se va a ir dando cuando uno va a aportarle le va a ayudar como nosotros defensores particulares le va a ayudar al ministerio público al defensor público si fuera de ese sentido o cuando era el fiscal como su defensor público nosotros como defensores podemos coadyuvar con el fiscal para efecto de aportarle más pruebas para efecto de ayudarle con la defensa para efecto de hacerle llegar medios de prueba y que pues todo salga a su favor de la de la víctima esa es la coadyuvancia porque ahí le ayudamos precisamente a la a la víctima a la víctima o en su caso al imputado así si fuera así la circunstancia ya regresamos vía web seguimos nosotros aquí por facebook seguimos con el tema de la etapa intermedia en el juicio oral comentábamos que la coadyuvancia es la manera de pues si ayudarle a la fiscalía en este caso al ministerio público o en su caso al defensor este de oficio también como al ya sea al defensor público digo al defensor público o en su caso al imputado o a la víctima a que se esclarezcan más los hechos o a que sean más precisos así es si 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 porque bueno muchas veces los defensores eh públicos con la carga de trabajo con la carga de trabajo no pueden estudiar bien una carpeta de investigación y no pueden reunir esos elementos suficientes le encargan precisamente a los familiares a la familia hacer esas circunstancias pero sin embargo bueno a mucha gente pregunta luego dice es que yo vengo a preguntarle porque se supone que él es mi abogado y me manda a pedir a mí las pruebas pues yo no sé entonces muchas veces bueno a mí me han preguntado oiga es que yo vengo porque mire yo quiero ver si usted puede llevarme en mi juicio porque el defensor público me manda a buscar esto o lo otro y aquí yo ni sé ni qué onda que de dónde le voy a agarrar testigos y quién los va a declarar y quién les va a hacer esto y quién el otro la verdad no yo no sé cómo mandan cómo mandan si es su trabajo de precisamente del defensor público y por eso hay muchos procedimientos que son perdidos o que muchos procedimientos que fueron sentenciados o muchos procedimientos que de verdad fueron sentenciados porque no no hay medios de prueba no hubo interés jurídico y pues aparte también pudiera llamársele así remuneración económica para efectos de qué de poder solucionar un conflicto porque hay personas que yo he entrado a reclusorios sí bueno haciendo la anotación que me comenta usted he entrado a reclusorios que los que la gente mucha gente que pues que está por nada que está porque que entré hace como unos siete meses a Santa Marta a Caticla y se me sacó unas internas argumentando que yo luego les pregunto bueno ¿por qué estás aquí? y fíjate lo que son las cosas que porque no tienen para pagar su multa y ¿cuánto es la multa? no pues que por decir 50 salarios mínimos o otras que están por 200 salarios mínimos que son 3 mil 5 mil 10 mil y están cumpliendo toda la última ahora sí que el último peso para que tengan su libertad pero yo o sea se ve todo esto así muy medio ¿qué onda no? pero sí este realmente esa es la circunstancia con los defensores públicos que la verdad no ven el interés de la persona o dejan todo a la desidia eso es en cuanto a los intereses de los defensores públicos y ya siguiendo con la etapa intermedia ofertando todos los medios de prueba sí tendría que ser desahogarse y yo soy de la bueno yo sí te digo si son muchos medios de prueba yo sí soy de las de que trata de ver la manera de que sea en dos fases dos fases siempre y cuando me convenga como defensor particular ¿en qué aspecto? que primero se desahogan todos los testimonios que son los más importantes porque no puedo desahogar una prueba si no vino un testigo porque el código dice el código nacional de procedimientos penales dice que no se no se no se suspenderá audiencia si falta alguna de las personas ya puede faltar si falta el denunciante o la víctima se puede llevar a cabo la audiencia pero qué tal si me falta uno de los testigos yo la verdad si viene si están solicitados dos y viene uno o están solicitados cuatro y viene y falta uno la verdad yo hago que se difiera la audiencia para efecto de que estén los cuatro ¿por qué? porque si no se van a intercambiar comunicación y qué va a pasar que ya va a venir aleccionado a efecto de declarar el día que se desahogue la prueba pertinente ya va a venir aleccionado a efecto de que perfeccionen la calidad del delito y la verdad pues yo sí soy de las personas que si no están los cuatro o los dos o no llegó el testimonio la verdad yo procuro que no se lleve a cabo la audiencia oral la audiencia intermedia porque no se van a desahogar las pruebas así yo tenga los peritos así yo tenga los testimonios del denunciante del culpado y así tenga los demás peritos que fueron llamados o los policías que en sus entrevistas la verdad yo sí procuro que esté todas las partes porque si no yo de lo contrario y qué pasa con el imputado si el imputado es el que no va no se enteró de la audiencia porque su defensor no le avisó no le avisó perdió el celular este pues su defensor particular lo perdió y ya no ya no supo cómo le iban a notificar de hecho se le bloqueó su correo electrónico de hecho bueno ese tipo de circunstancias la verdad bueno contestando a tu pregunta nunca puede suceder eso nunca puede suceder porque es la persona se expone que no puede suceder pero sucede puede suceder pero no puede suceder más bien sucede pero no debería no debería porque realmente tú sabes que si es una que él esté firmando bajo una o que vaya él pero si hay testigos que sean a favor de él y no llegan lo vas a enfermar presentas un certificado médico pues es que ya ya ese ya sería la estrategia del abogado la verdad ya serían estrategias del abogado para hacer lo que nos convenga a nuestro favor porque pues uno sabe en qué momentos y en qué momentos ¿no? los enfermos de gastroenteritis de apendicitis fíjate que bueno porque es importante que también los radioescuchas sepan que que hay muchas estrategias del abogado para cuando es importante ver que la audiencia no se lleve o se lleve a cabo nosotros como como litigantes tenemos muchas estrategias tratamos de ver cuándo es la importancia y cuándo no y si la verdad hiciste un comentario muy muy bueno porque efectivamente en los acuicios anteriores la verdad si hacíamos eso no íbamos y pues tampoco había reglas en el que te impundir si eran una multa si te la te la imponían se señalaba se señalaba pero también era importante porque presentabas una receta médica y así como que pues se enfermó y pues no pudo y o sea no es obstáculo para la presentabas por escrito por oficialía de partes y hasta que solita la acordara el juez ahora no ahora pues el defensor por lo menos tiene que asistir hacer ahí alguna manifestación y exhibir un certificado en el acto ¿no? de porque es la imposibilidad de que su representado en este caso ya sea víctima o imputado no se presente a la audiencia o si algunos de los testigos o sus peritos no se presentan bueno tú dirás en la estrategia de viagos porque no no se presentan ¿no? si efectivamente la verdad son muchas circunstancias y pues esa ya es la estrategia del abogado porque la ley es muy clara en eso ¿no? que ahora si no lo haces en la etapa correspondiente pues habrás perdido tu derecho para manifestaciones y en algunas materias bueno se le llama pues la deserción ¿no? de las probanzas pues realmente pues ya estaríamos entrando a materia como tal pero si son las estrategias del abogado y la verdad pues hay muchas estrategias por las cuales son importantes ¿no? en un juicio oral apenas en una etapa de inicio la etapa inicial este en la segunda audiencia que nos citaron para hacer el convenio y para poder llegar a un acuerdo con las instancias de de reparación de daños este la verdad la verdad no asistí pero yo sabría por qué motivo no asistía yo a la audiencia y la verdad no se llevó a cabo la audiencia porque no estaba el defensor particular y la y ahora sí que el inculpado dijo no pues es que si no está mi abogado yo no quiero al defensor público la verdad la verdad yo voy a esperar a mi abogado pero esa fue una estrategia de no asistir por por cuestiones de que pues este pedían mucho dinero la contraparte para que tuvieras tus elementos suficientes de comprobar que no había ingresos y de que no había muchos medios económicos para poder solucionar en ese momento la litis en ese momento pero ya posterior se pudo solucionar pero fue a causa precisamente de poder uno poder llevar a cabo eso manejarlo a nuestra manera son estrategias del abogado exactamente que conviene más con un defensor particular que con un defensor público si por ahí nos dicen cuáles son los números si le puede hacer la comentaria el comentario la licenciada da tu número bueno mi número es el 55 14 0 2 90 0 6 el tuyo el mío igual lo reitero es el 55 11 53 95 12 soy el licenciado José Luis González servidor y amigo igual seguimos saludando a todos los radioescuchas toda la familia González Vázquez a mis papás y todos los que nos siguen escuchando y continuamos con la etapa intermedia todos los de allí arriba de Santiago Santiago Santa Marta todos los de Chalco licenciado Úrsulo también que nos está viendo bueno y a todos el licenciado Fernando el licenciado de veras es el licenciado Fernando que nada más dice que si no dice cuándo de cuándo y pues la verdad en esta etapa es muy importante todavía en esta etapa siguiendo la continuación de nuestra etapa intermedia este todavía hasta la última etapa podemos este nosotros llegar a un acuerdo todavía se puede llevar un juicio lo que llevamos ahora sí vamos a hablar un poquito lo que es el juicio abreviado también se puede llevar a cabo el juicio abreviado en el cual este podemos solucionarlo antes de llegar a la etapa la última etapa que es la de juicio oral y en esa este en esta etapa podemos seguir todavía llevar un juicio abreviado que sea de manera más rápido para que se llegue a la sentencia y pues de una vez se acabe la litis en ese tipo de abreviado así de eso se trata qué pasa cuando hay varios delitos o varias acusaciones que se le están imputando al probable responsable qué pasa puede pedir la unión o la separación es que aquí cuando si usted hace ese tipo de circunstancias de que nos dicen que tiene determinados delitos primero hay que ir viendo por cuáles el ministerio público se va a focar a hacerte la carpeta de investigación si sea por este o por el otro porque hay muchos delitos que se pueden te pueden incurrir muchos pero también hay que ver que se dé y que estés en el tiempo en el momento porque pues o sea tú no puedes robar y en el otro lado estés violando o sea eso es muy muy diferente porque es que se metió a robar a mi casa pero otra persona ya viene no es que violó a mi hija no es como si me explico entonces son ese tipo de circunstancias que va a valorar el juez y va a determinar que tipo y nosotros como defensores también tenemos que ir desvirtuando esas cuestiones como como es que no inventes como va a estar aquí y allá tampoco se va a partir en dos exactamente hay que ver el modo tiempo y lugar exactamente entonces en ese tiempo modo y lugar hablamos de tiempo porque en el momento en que se transcurrió el hecho el delito ese es el tiempo en el momento que estaba en el acto no sé de un robo en el acto de una violación de un fraude no lo sé pero también hay que ver el modo como se fue no como es que o sea como se trasladó de la veneciana a Carranza a Iztapalapa no o sea y hablamos en un jet o y hablamos de los tiempos y ese es efectivo no porque la verdad es lo que comenta licenciada si es exactamente eso hemos topado con delitos que dices todo eso hizo o sea ves la carpeta de investigación y dices oye todo esto hizo no como le hace que yo no lo hago o sea como él se puede transportar de las 4 a las 4 hizo todo eso a las 4 pm hizo todo eso porque tuvimos una carpeta 4, 4, 5 4, 10 dices oye y de extremos tiempos de media hora de 40 minutos de una hora no sé lugares de como y si fíjate que tenemos una carpeta en esas circunstancias o sea pero ya el juez precisamente la pregunta que me haces ya el juez empieza a valorar empieza a ver todo ese tipo de circunstancias para efecto de que porque puede hacerlo por un concurso de delitos pero no se llegan a dar ese tipo de concursos porque uno como abogado va desvirtuando X circunstancia ¿por qué? por los medios de prueba con los tiempos la forma y ahí vamos a ver si impera uno lo que es los principios ahora ¿qué pasa cuando es una asociación delictuosa o una pues sí una asociación como tal recordemos que uno puede ser el actor intelectual y los otros pueden ser ya de hechos como tal o sea llevarlo a cabo en ese sentido pues también estamos hablando que son de diferentes acusaciones varias imputaciones ¿qué pasa si tú representas a uno y otro abogado representa a otro en ese sentido tú pides la separación o la unión de acusaciones pues en ese sentido contestando tu pregunta lo hemos encontrado la vida práctica o sea eso es práctico precisamente hay varias personas pues vamos a suponer como ejemplo hay cuatro personas imputadas que están detenidas tú llegas por una yo llego por otra otro abogado llega por los dos que falta pues aquí lo más conveniente para no obstruir la no obstruir la declaración de todas las partes yo lo he hecho y les voy a hablar por los dos uno es que puedo unirme con los abogados y llevar una secuencia procesal que es lo más factible de llevar esa secuencia de decir este no pues vamos a ver cómo lo sacamos pero que todos vayamos en un común acuerdo todos vamos a declarar en el mismo sentido para que no haber una contradicción ni mucho menos una de variación en la en la entrevista que se le haga al imputado en la entrevista que vaya a hacer de X persona entonces todos vamos a llevar una secuencia procesal y cuando no pasa eso ok ahí viene la segunda respuesta esta es la primera yo estaría de acuerdo con los abogados pero ojo también nos pasó eso que nos comentas la segunda que pasa cuando yo no estoy de acuerdo en que tú dices y sabes por qué llega este tipo de circunstancias porque no falta el que ya se rajó de las personas imputadas que están detenidas que digan no es que yo no ya ves yo no iba a esto yo iba a otro lado y no pues ahora tú arréglate como puedes o que incluso ni siquiera sabía se lo encontraron en el camino y dijeron acompáñanos exactamente precisamente porque y suele suceder y sucede y en ese sentido en el dos te hablaba que cuando tú yo no te conozco tú llevas tu procedimiento y yo llevo el mío y si se puede lo hemos llevado nosotros de hecho yo trato de manejar las circunstancias de la manera de que como sucedieron los hechos yo si les hago la asesoría con el entrevistado y a ver cómo sucedió esto a ver pasó esto esto y esto ok y yo voy a ver una secuencia de lo que yo hizo mi defendido a esa secuencia no perjudicando a ninguno de los dos pero suele suceder que el otro si me perjudique a mí que digan no es que Roberto fue el que el que nos invitó a esta circunstancia entonces si hay que cuidar muchas veces circunstancias porque aquí no se vale meter a nadie de las personas que son detenidas simplemente desvirtuarlos de qué manera no yo iba a otro lado no yo me los encontré como comentabas hace rato lo agarran porque nada más porque apenas se acercó y va para la patrulla ¿no? entonces en ese tipo de circunstancias lo más factible y la verdad una buena defensa es ponerse de acuerdo con los abogados y llevar un lineamiento entre todos eso es lo que que haría yo cuando son varias varias acusaciones y varias personas así es porque bueno no sé si recuerdas el asunto de estos chicos de del tan famoso vive latino ajá sí 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 pues hay muchas circunstancias en el en ese en ese asunto y qué bueno que ahí sí escuchen los radio escuchas que nos están viendo y todas las personas que nos hemos mandado saludos todas por parte de la licenciada por parte mía la verdad créeme lo que en ese yo en ese tipo de circunstancias yo no entiendo cómo ese tipo de persona se atreve a vender vender boletos alterados ¿no? boletos no solamente boletos fueron brazaletes brazaletes que nada más eran para acreditarse como medios de prensa y para el personal de estas empresas como eso César Lata que son las organizadoras de estos eventos la verdad yo 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 soy inconforme con ese tipo de empresas ¿no? porque o sea si ya no hay boletos para cupo para entrar al evento la verdad yo sí estoy inconforme con ese tipo de o sea si tú en ese evento caben mil personas pues solo mil boletos y se acabó ahora ¿por qué revendedores? ¿por qué más gente? pero esa gente yo pienso que sale de lo mismo del mismo este yo hasta pienso que están colapsadas hasta con la autoridad porque es muy muy injusto muy irresponsable ¿cómo es posible que seguridad sabiendo que ya no hay boletos o sea ya llegue directamente contigo porque está alterado el boleto o los brazaletes que son similares a los de la entrada yo la verdad yo la verdad sí estoy inconforme con ese tipo de circunstancias de eventos porque yo demandaría no nomás como demandaron a las personas que que traían los brazaletes y los los boletos sino también yo demandaría directamente a la empresa que hicieron ese evento incluso hasta hasta las ¿cómo se llama? los los revendedores aparte de los revendedores los los promotores porque la verdad pues los no debe de haber ese tipo de circunstancias esos promotores supuestamente estaban regalando ese esos boletos esos brazaletes porque los boletos obviamente los compras en Ticketmaster o ya vas directamente con el revendedor y pues te vende el boleto ya como tal que ves alargado y trae pues el logotipo que dice Ticketmaster o de quien lo esté vendiendo pero fíjate ¿cómo caes en ese en ese tipo de circunstancias que que este que ya que viene tal cual Ticketmaster y todo todo el despapalle la verdad yo con lo que vi o con lo que he visto por medios de información y todo está muy duro o sea ya no sabes si de verdad también la empresa de Ticketmaster se haga ese tipo de fraudes o que pasa porque la verdad yo los demandas de circunstancias si haría ese tipo de circunstancias la verdad porque pues no la gente va a disfrutar va a bailar va a oír va a disfrutar como para que le hagan ese tipo de circunstancias exactamente porque a la mayoría de estos chicos que fueron muchísimas carpetas de investigación fueron por brazaletes y que delitos les estaban imputando uso indebido de documentos falsos este asociación delituosa y había otro delito más o sea debido alteración de documentos pero 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 fíjate o sea gente que por decir se dedica anda trabajando ¿no? porque lo acreditan ellos mismos ¿no? lo acreditan ¿con qué? con su con su trabajo con su empleo que tienen antigüedad que son buenas personas que tienen un estudio y cómo llegan a caer en ese tipo de circunstancias ¿no? de que de que caigas por un uso indebido de documento alteración de documento falso o este falsificación de documentos ¿no? la verdad yo sí bueno son muchas cosas que a veces uno no cabe entender tantas cosas por las cuales puede ser procesada una persona porque incluso iban por grupitos a mí me tocó dos que eran dos chicos a otras no sé si recuerdas que iban como 15 un grupito de 15 20 que también iban por brazaletes entonces a todos ya al final querían como que unirlos en una asociación delictuosa sí porque trata el ministerio público pero eso yo pienso que ya viene como manejado como trabajado a mí se me hace muy 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 absurdo muy o sea porque ya quieren trabajarlo a su manera quieren ver de qué circunstancias pueden acreditar esas circunstancias pero pues hay tantos delitos que de verdad concurso de delitos y hablamos de lo bueno pues miren nos vamos a quedar un poquito cortos en día web nos vamos a tener que despedir para aquellos que nos quieran seguir por mi facebook bueno pues estaremos dando contestación a unos momentitos más así que pues muchísimas gracias gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy así que nos vemos la siguiente semanita por aquí pueden escuchar la repetición el viernes a la una de la tarde así que los dejamos con la siguiente canción para despedir el programa inge nos vamos a despedir con una canción de control machete que es sí señor muchísimas gracias a todos ustedes gracias gracias por todo bueno pues ahora sí ya nos despedimos vía web pero vamos a seguir unos minutos aquí con la transmisión por mi muro a ver el señor es mi ser me decía que pidiera que no me estuvieran mandando inbox porque no se dejan no dejan poner atención después me pone unos puntos suspensivos bueno pues un favor enorme a todos los que me han estado mandando inbox les pido de favor que no lo hagan estamos en transmisión y vibra el teléfono es un poquito molesto por favor terminando el programa ya contestaré sus inbox a cada uno y vamos a seguir con esto entonces pues comentábamos cómo es que se dan estas situaciones de algunos delitos yo te quería preguntar bueno qué pasa con los acuerdos cómo se llevan van a cabo los acuerdos probatorios en la etapa intermedia acuerdos probatorios precisamente bueno hay que valorar las pruebas y lo que nos van a precisamente los que nos van a aceptar el juez de control va en la etapa intermedia va a aceptar todos los medios de prueba cómo los va a valorar cómo va a ir determinando uno con uno y que vayan acorde conforme a derecho y que sean materia de la litis para efecto de que puedan este cómo se llama se puedan ir desahogando en la misma audiencia intermedia eso es en cuanto a lo que me haces la pregunta exactamente ahora bueno pues que el señor las misael gracias ok no sé en cuanto a qué comentario pero bueno entonces vamos a continuar con esto qué pasa con la exclusión de los medios probatorios en esta etapa o en la etapa del debate qué es lo que sucede porque bueno pues aquí como comentabas hay diferentes tipos de prueba que podemos ofrecer pero qué pasa en el caso cuando algunas son como muy abundantes otras cuando son innecesarias o no tienen relación con la litis es decir con los hechos que se están imputándole ahora sí al probable responsable de hecho cuando el juez de control está admitiendo las pruebas y si digamos tú tú dices tus medios de prueba que son por escrito porque hablamos de la escrita y la oral cuando tú metes tus medios de prueba en la escrita ya el juez va a devalorar y tú vas a ir tachando vas a ir viendo cuántos si tú metes 50 pruebas por ejemplo si tú de esas 50 posiblemente nada más te admitió 40 por qué motivo porque a lo mejor no las vio como adecuadas digamos que dijera no pues es que mi hermano está adentro pero voy a traer a mi mamá para que vean que él es una persona buena honrada y trabajadora y todo pero a lo mejor el juez no le sirve eso al juez lo que le sirve es ah no el muchacho trabajador salió de su trabajo a tales horas llegó a tales horas lo vio fulano y sutano y de ahí partió entonces eso es lo que nos sirve y entonces el juez valora qué tipo de elementos de prueba van a servirle o no por eso es que cuando termina uno de la audiencia de ofrecimiento de pruebas dices nada más me admitieron 40 o me las admitieron todas porque suele suceder me las admitió todas entonces ya el desahogo de pruebas pues ya sabes que va a ir una por una y las que se hayan ofertado son las que se van a determinar las pruebas se van a desahogar en la misma etapa intermedia o ya en el juicio oral no se van a desahogar en la intermedia se van a desahogar todas las pruebas que sean pertinentes en la etapa intermedia todas todas yo te decía anteriormente puedes dejar unas dos audiencias o en su momento ver qué es lo que te conviene la estrategia para efecto de ver qué nos conviene si desahogarlas o no si es que están todas las personas porque si no están todas las personas para el desahogo de pruebas la verdad no es eficaz llevar a cabo eso bueno para mí como defensor particular ya como para otros si lo ven adecuado pues sí pero sí es importante conocer la materia penal para ver qué es lo que nos conviene o qué no nos conviene porque hay abogados todos podemos ser abogados pero no todos son abogados penalistas no todos son abogados civilistas no todos son abogados laboralistas entonces es muy importante de decir que sí que conoces en la materia para poderlas desahogar porque no es lo mismo agarrar el asunto por que eres abogado sin conocer la materia porque es una materia muy difícil muy complicada pero nada imposible obviamente no es imposible pero sí cambian algunos aspectos de cómo ofrecer tus pruebas muy diferente a la materia civil y a la materia laboral y a la materia laboral digo obviamente tanto en el juicio oral en penal como en laboral todo es de manera oral en la audiencia en la audiencia pero en materia civil obviamente no es así como tal tienes que ofrecerlas desde antes sabe un periodo como tal ya ven cuáles se admiten cuáles no y bueno cuáles se desahogarán pero todo es por escrito pero ya con posteriormente vamos a ir viendo en un caso práctico cómo le vamos a hacer para ir desahogando las pruebas y terminar con la etapa de juicio oral que es la última etapa esa ya la veríamos en otra sesión que en otra en otra transmisión exactamente ya en otra audiencia que se pudiera ver esa circunstancia ya lo veríamos con más tiempo por lo tanto ahorita ya tocamos el tema de la inicial de la intermedia y ya nos faltaría la de la última etapa pero esa ya la tendríamos que valorar en el último momento de otra audiencia que me hiciera el favor de invitarme exactamente pues vas a estar invitado para el siguiente bueno para otro siguiente programa no sé cuándo pueda si la siguiente semana o en qué tiempo ya lo veríamos pues muchísimas gracias de verdad que pudiste asistir entiendo que pues has tenido mucho trabajo y tienes que andar corriendo de un lugar a otro pues así es esto la vida de nosotros como abogados es andar corriendo de un lado para otro nosotros no tenemos esa pues como muchos abogados corporativos que ellos llegan se sientan o están en un lugar en la empresa o en algún lado haciendo escritos y haciendo escritos y niños bonitos nosotros desafortunadamente no andamos litigando en todo nosotros nos encargamos del litigio desde 7, 8 de la mañana ya andamos en la calle hasta tarde hasta que culmine el trabajo sí pero de todas maneras yo les doy las gracias por haber hecho esta invitación y pues nos vemos para la próxima invitación que me hagan posteriormente ya nos pondremos de acuerdo con la licenciada para efecto de ver esa siguiente fase y pues yo no me resta más que decirles que tienen un amigo mis números ya lo saben el número de la abogada y posteriormente pues yo mando un saludo a todos los radioescuchas que nos tuvieron y yo sé que les interesa mucho y gracias por todos esos salieron de sus dudas todos los mensajes que me mandaron a mi celular y yo les di todas las ahora sí que las dudas ya salieron aquí y mando saludos a todos igual como lo hice en el comienzo todos un saludo a todos en general y muchas gracias por hacernos pues muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando comentando la repetición vía web bueno pues estará el viernes a la una de la tarde una vez que dé finalizado la transmisión en unos 30 a 40 minutos yo creo que ya estará en mi muro para que puedan ver el inicio del programa muchísimas gracias a todos de verdad los esperamos la siguiente semana con un programa más de Aequitas Justitia ya más adelante les informaré si viene el licenciado o que otro tema se va a tratar para cualquier asesoría ya sea civil, familiar, laboral, penal estamos el licenciado y yo así que pues muchísimas gracias a todos y pasen una buena tarde muchísimas gracias nos vemos hasta pronto adiós adiós hasta pronto adiós